Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Carta Democrática Interamericana. Compromiso de los pueblos y gobiernos de las Américas. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Carta Democrática Interamericana. Compromiso de los pueblos y gobiernos de las Américas. Nosotros tenemos, ustedes y aquellos, no siempre sabemos lo que podemos hacer con eso. ¡Camínalo! Podemos mejorar esta sociedad. Hay que mejorar la marallera. Podemos aprender a participar. Participa, participa de verdad. Podemos defender nuestra identidad. Defiende la actúera y tú a ver. Podemos ser iguales al trabajar. Todos juntitos, vamos pa' allá, pa' allá. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros podemos.